Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 890 del manga, el cual ha sido sin duda alguna uno de los mejores capítulos del año. Nada más despertarme me he puesto a leerlo y al ser las 7 de la mañana me estaba aguantando las ganas de gritar por lo épico que ha sido. Increíble lo que ha hecho Jinbe e increíble lo que ha vuelto a hacer Brook. Creo que no había una mejor manera para despedir el año y para iniciarlo en Japón. Es que joder ha sido un capitulazo, horas después de haber leído el capítulo cuando estoy grabando esto sigo manteniendo la euforia que me ha transmitido. Además ha tenido hasta sus toques divertidos, difícilmente se podía hacer algo mejor. Como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, esta vez en lugar de seguir con la mini historia de la gran flota de Luffy hemos tenido un color spread. Un color spread que lleva como tema a los 12 animales del Zodíaco. Luffy es el mono, Carrot es la coneja, Fujitora es el tigre, Boahanko que es la serpiente, Marco es el gallo, Inoarashi es el perro, Momonosuke es el dragón, Cavendish o mejor dicho Farul es el caballo, Marjorie es la ratona, Califa es la cabra, Minotaurus es el buey y Big Mom es el jabalí. La verdad es que hay algunos personajes que no comprendo muy bien por qué Oda los ha asociado con su respectivo animal, como Califa, Big Mom, Marjorie y Marco. Creo que había mejores personajes para representar a la oveja, al jabalí, a la ratona y al gallo, como por ejemplo Tamago. Pero bueno, tampoco es que me moleste mucho, lo importante es que el color spread mola mucho. Ver a varios personajes que no tienen casi ningún tipo de unión entre ellos, o que tienen pocas oportunidades de aparecer juntos en el manga en un mismo dibujo, a mi me resulta muy agradable. El capítulo comienza con un plano en el que vemos al Zausansani perseguido por los barcos de los piratas de Big Mom, mientras Big Mom se encuentra en él, y Zeus en su forma negra y grande, no seáis mal pensados, se mantiene encima de él preparado para atacar. Pero antes de pasar a ver la acción en el barco, vemos a Pavaroa, Perospero y Daifuku, aún sorprendidos por el estado de delgadez en el que su madre se encuentra, deduciendo a Pavaroa que esto se debe al hambre que tiene, y añadiendo Perospero que nunca antes la había visto en ese estado, algo que ya dijo en el pasado capítulo, por lo que no aporta nada nuevo. Dejando a un lado a estos personajes, ahora sí comenzamos a centrarnos en la acción del capítulo, donde lo primero que vemos es como la tripa de Big Mom ruge por el hambre que tiene, algo que la propia Yonko menciona y que no dejará de estar en esa situación hasta que coma el pastel de bodas que cree que se encuentra en el Zausansani, por lo que le dijo Perospero capítulos atrás. Así que como quien levanta una pequeña piedra para ver lo que hay debajo de ella, Big Mom con su enorme fuerza y en parte también gracias a su gran tamaño, arranca partes del Zausansani para ver si la tarta se encuentra en su interior, hasta que Jinbe le grita que pare, ya que no hay ninguna tarta en el barco, comentario que la Yonko no se cree, ya que entonces significaría que su hijo mayor le ha mentido y le tendría que matar, algo que Perospero escucha y como sabe que es mentira, comienza a temer más que nunca por su vida. Pero para su fortuna, Big Mom convencida de que es mentira y ofendida porque alguien llame mentiroso a su hijo, comienza a usar una técnica que no habíamos visto antes para atacar a Jinbe llamada Coñac, Espada Destrucción, que consiste en que Napoleón se haga más grande e impregnarlo del fuego de Prometeo. Pero antes de que golpeen en el Jojin, este usa una técnica llamada Piel de Tiburón, que básicamente consiste en recubrir sus brazos de haki de armadura, algo que es bastante simple pero efectivo para defenderse de ataques de corte, algo que comprobamos durante muy poco tiempo al ser Jinbe capaz de detener el golpe durante unos segundos. Pero claro, quien la ataca no es alguien normal, sino que es una Yonko, por lo que ésta, haciendo aún más fuerza, consigue superar el haki de armadura de Jinbe, hacerle un corte en los brazos y lanzarle un poco lejos al agua, lo que lleva a que Brook se preocupe por el Jojin. En esta parte del capítulo ha ocurrido algo muy interesante y que pocas veces hemos visto en todo el manga de One Piece. De hecho, creo que esta ha sido la segunda vez, siendo la primera cuando Luffy peleó contra Marigold en Amazon Lily. Y es que alguien sin usar haki de armadura, supere a alguien que lo está usando tan solo con fuerza física, sin la necesidad de imbuir su ataque en haki también. Puede que algunos no supieseis o recordaseis que esto es posible, sobre todo porque Ender Rosa en la pelea entre Zoro y Pika nos dieron a entender que el que tenía el haki más poderoso era el que salía ganando en un choque. Pero esto se da en el caso de que haya un choque de haki de armadura. Si hay un choque entre haki de armadura y un golpe normal, si el que da el golpe normal tiene mucha más fuerza física que lo fuerte que es la defensa que le otorga a cada uno su propio haki de armadura, lo que ocurrirá es que el haki de armadura frenará la potencia del ataque, pero la acabará superando e incluso la acabará dañando como lo ha ocurrido a Jinbe en el capítulo de hoy. Por cierto, otro dato curioso de esta parte del capítulo es que el nombre del ataque Coñac que ha usado Big Mom con su espada Napoleón proviene del Coñac Napoleón, un coñac que ha sido muy prestigioso durante muchos años. Me gustan mucho estos pequeños detalles que mete Oda en el manga. Continuando con el capítulo, vemos como Big Mom sigue rompiendo aún más el barco en busca de la tarta, estando cerca de llegar a la habitación en la que Carrot está descansando, por lo que para intentar evitar que algo le ocurra, a Nami le grita a la Yonko que se detenga, a lo que la Yonko, pues obviamente, no le hace mucho caso. Y en lugar de detenerse, sigue atacando al Thousand Sunny, pero esta vez apuntando hacia Nami Chopper, los cuales consiguen esquivar el espadazo de Big Mom por muy poco. Mientras que el fuego que tiene Big Mom en su cabeza, gracias a Prometeo, comienza a quemar la vela, algo que naturalmente preocupa mucho a Brooke, aunque mayor es la preocupación que pasa a tener Nami cuando ve como la Yonko tiene intenciones de aplastarla de una palmada. Palmada que Chopper rápidamente consigue detener gracias a su War Point, lo que en lugar de enfadar aún más a Big Mom, la provoca estar más feliz al ver como Chopper es más exótico de lo que pensaba. Recordemos el fetiche extraño que tiene Big Mom por los animales extraños. Aprovechando este pequeño momento en el que Big Mom está parada, Jinbe desde el agua lanza una corriente marina al Thousand Sunny, consiguiendo así que el fuego que se estaba extendiendo por las velas se apague, que Prometeo se debilite y por lo tanto su intensidad se reduzca, y que Big Mom acabe completamente mojada. Para inmediatamente después, Jinbe pegar un gran salto desde el agua para aparecer en el Thousand Sunny, y con su gran par de huevos usar una técnica del Karate Jojin para pegarle a Big Mom un puñetazo tan fuerte como para expulsarla del barco, aunque para su fortuna Zeus aparece para recogerla y que no caiga al agua. Wow, la viñeta en la que Jinbe le pega el puñetazo a Big Mom ha sido completamente espectacular, sin duda alguna una de mis favoritas del arco de Whole Cake, ya que está dibujada de 10, consigue transmitir la fuerza del puñetazo de una manera perfecta, el impacto, la expresión de Big Mom y las rayas negras hacen que esta parte del capítulo fuese imposible de estar mejor expresada mediante un dibujo, cada vez admiro más los dibujos de Oda. Por cierto, respecto al ataque de Jinbe, depende de la traducción que hayáis leído, habéis podido leer una incorrecta, en la que llaman a este ataque Karate Jojin, técnica definitiva. La traducción correcta es Karate Jojin, técnica secreta. No es la primera vez que Jinbe usa esta técnica, ya la usó para derrotar a Wadatsumi en la isla Jojin, y fuese el nombre correcto que le dio. Es decir, no esperéis que esta técnica sea la más fuerte del Karate Jojin. Bueno, realmente de las que han aparecido hasta ahora creo que sí que lo es, pero seguro que mientras más veamos a Jinbe pelear, más técnicas nuevas, más poderosas veremos. Por lo que no, esta no es la técnica definitiva del Karate Jojin. Volviendo al capítulo, tras ver a Jinbe recibir las felicitaciones de los demás, decir que todavía no deben de bajar la guardia, y comprobar que Carrot se encuentra bien, volvemos a ver a Big Mom lista para volver a atacar. Esta vez desde fuera del barco, encima de Zeus con Napoleón alargado y rodeado de fuego, y con las intenciones de partir en dos el barco con un corte. Lo que lleva a que Chopper y Brook teman que lo haga, porque ese sería el fin del arco. Algo en lo que Nami no piensa, ya que ella pasa a actuar para intentar que Zeus vuelva con ella como lo hizo en el bosque seductor. Pero esta vez el homie de Big Mom no cae en la trampa de la navegante y le lanza un rayo. Rayo que aunque al principio todos pensamos que había impactado en Nami, realmente había impactado en Brook, dándonos un momento muy gracioso. Para justo después, tras escuchar Brook las palabras que le dice Big Mom acerca que en su anterior pelea no pudo hacerle ni un rasguño, Brook hace la clásica de preguntarle si le podría enseñar las bragas. Una pregunta que sorprende tanto a la Yonko como a Nami y a Chopper, ya que aunque estos dos últimos estén acostumbrados a sus tonterías, no creo que se esperasen que se le dijese a una Yonko. Estoy bastante seguro que cuando Brook era humano los tenía cuadrados. Pero lo mejor de todo es que Brook de una viñeta a otra pasa de preguntarle eso a de repente con su gran agilidad y velocidad aparecer detrás de la Yonko habiendo cortado a Zeus por la mitad. Es que lo de este hombre ya es increíble. En este arco no para de sacársela, ya se ha ganado mi admiración infinita. Pero este ataque no acaba aquí, ya que Nami aprovechando que Brook ha dividido a Zeus por la mitad, con su clima tact lanza unas black balls que al juntarse con Zeus provocan un gran rayo que naturalmente impacta en Big Mom, al estar esta encima de la nube. Aunque justo después del impacto del rayo vemos como Zeus ha desaparecido y es Prometeo quien recoge a la Yonko de la caída al agua. Mientras Brook corriendo por el mar vuelve al Thousand Sunny rápidamente, para una vez habiendo llegado al barco, entregarle a Nami un pequeño Zeus al que la navegante intimidándole enormemente con su mirada y con sus palabras la amenaza con matarle si no se convierte en su sirviente, quedándose Zeus con un temor enorme en su cuerpo. Pero en lugar de conocer la respuesta, aunque viendo la cara de Zeus yo creo que está más que claro que será un nuevo power up al menos temporal para la navegante, llegamos al final del capítulo, donde vemos a una Big Mom bastante herida encima de Prometeo con la intención de seguir persiguiendo al Thousand Sunny hasta obtener la tarta. Y así es como acaba este capitulazo. Esta vez hay unas cuantas cosas que mencionaré acerca del capítulo, siendo la primera de ellas la fuerza de Jinbe y de Big Mom. Debido a que en el capítulo de hoy Jinbe de un puñetazo ha conseguido lanzar a Big Mom fuera del barco, cuando Luffy en cuarta marcha con un puñetazo no consiguió hacerle ni un rasguño a la Yonko, muchos han comenzado a plantearse la fuerza que tiene realmente el Jojin, al parecerles que es más fuerte de lo que pensaban. Y yo siempre lo he dicho, aunque a algunos os cueste creerlo o aceptarlo, Jinbe es un personaje muy fuerte. Al fin y al cabo fue un Shichibukai y uno de los más fuertes. Recordemos que en Marineford dejó a otro Shichibukai como lo era Moria malherido con tan solo un puñetazo, que en este arco ha dejado malherido a un personaje como lo es Opera también de un solo puñetazo, y muchos ejemplos más que demuestran lo fuerte que es el Jojin. Pero aunque sea fuerte, no creo que sea lo suficientemente fuerte como para hacerle a un Yonko lo que le ha hecho hoy a Big Mom, si estos están en plenas capacidades. De hecho, ni creo que supera en fuerza la cuarta marcha de Luffy. La razón por la cual Big Mom pudo detener tan cómodamente el puño de Luffy en cuarta marcha antes, y ahora se ha visto tan afectada por el puño de Jinbe, es porque claramente Big Mom ahora está mucho más debilitada. Y es lo que nos llevan diciendo desde los dos últimos capítulos del manga. Si no estuviese en ese estado de delgadez, en el que hasta la hemos visto con problemas para respirar, creo que podría haber detenido muy cómodamente el puñetazo de Jinbe como lo hizo con el de Luffy. Puede que este estado le haya dado más agilidad a la Yonko, pero claramente le ha hecho perder tanto resistencia como fuerza. Y esto sobre todo se ha demostrado cuando al final del capítulo, después de recibir el rayo, hemos visto a Big Mom con bastantes heridas. Mientras que en el bosque seductor, cuando recibió un rayo mucho más potente que este, pero seguía en su estado normal, lo pudo aguantar sin muchos problemas. Con todo esto, lo que quiero decir es que sí, Jinbe es más fuerte de lo que muchos os pensáis, pero tampoco nos flipemos, contra un Yonko en estado perfecto, poco podría hacer. Es más, probablemente su nivel en la guerra final de One Piece acaba estando o igual un poco por encima que el de los comandantes de los Yonkos, como creo que lo estarán tanto el de Thor como el de Sanji. Aunque como ya he repetido en anteriores ocasiones, creo que estos dos acabarán superando al Jojin en fuerza al menos por un poco. Otra de las cosas que varios me habéis preguntado, es si creo que Big Mom le ha cortado el brazo izquierdo a Jinbe, debido a que en el primer choque entre la Yonko y el Jojin, se ve como a este último le ha salido sangre del brazo, y después en ninguna viñeta se ve claramente que tenga el brazo izquierdo. Personalmente no creo que eso haya sucedido, porque si hubiese ocurrido, creo que algo muy igual a debería de haberse dado cuenta, ya que cuando a alguien le cortan un brazo, la hemorragia que sale no es que sea pequeña precisamente, y por los lugares que pasaba Jinbe debería de estar todo ensangrentado, y ya hemos visto como no es así. Además, si te cortan el brazo, creo que requiere que pasen a curártelo rápidamente para no desangrarse, y ya hemos visto como Jinbe no le ha pedido a Chopper que le cure, por lo que creo que las posibilidades de que eso haya ocurrido son muy bajas, casi nulas. Y lo último que tengo para comentar respecto al capítulo, es la destrucción del Thousand Sunny. Antes de que un suscriptor me dijese un dato que no recordaba, estaba bastante seguro que esta destrucción casi confirmaba que el buff iba a ser el arco siguiente al de Wano, porque es en dicha isla en la que gran parte del fandom de One Piece cree que se encuentra el árbol de Adam, con el que hacen la mejor madera de los barcos, la madera de la que está hecho el Thousand Sunny, por lo que para repararlo completamente, y ya de paso guardar más por si en un futuro lo necesitaban al volverse a romper parte del barco, creía que iban a ir de ahí directamente después de Wano. Pero como bien me ha recordado Abel, en el SBS del tomo 46, Oda dibuja los planos del Thousand Sunny, y en uno de esos planos se ve como Frankie guarda madera Adam de sobra para futuras reparaciones, por lo que quizás ya no sería tan necesario ir tan rápidamente hacia el buff, así que aunque crea que vamos a viajar al buff en algún punto de la historia, puede que no sea justo el arco siguiente al de Wano. Y antes de despedirme, quería informaros de que la semana que viene no habrá capítulo de One Piece, debido a que la Weekly Shonen Jump, sí, de nuevo, no saca un número nuevo de la revista por vacaciones, por lo que mínimo habrá que esperar dos semanas para el nuevo capítulo, y digo mínimo porque hay rumores que se han originado en el foro japonés más famoso, Nii Channel, que dicen que dentro de dos semanas tampoco habrá capítulo, sino que habrá que esperar tres semanas para el nuevo capítulo de One Piece, de momento tan solo son rumores, y no diría que son muy creíbles, ya que quienes dan la información más veraz acerca de One Piece, no han dicho nada respecto a eso, por lo que yo al menos de momento no me los creo, si hay algún tipo de información nueva respecto a esto, supongo que ya lo diré en algún vídeo y en Twitter. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas, como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apiñaseis a tope el vídeo si os ha gustado, recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier más importante de One Piece y de cuándo sean los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español, además también tendréis el Twitter y el de Vianar de quien me colorea las imágenes del manga, para que vosotros también podáis tenerlas, y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!